Miles de maestros en sus prestaciones que no les son pagadas cuando se retiran, cuando se jubilan. Hemos emprendido juicios de diversas instancias y en particular ahora venimos por los juicios que hemos emprendido en contra de servicios educativos del estado de Chihuahua ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Son juicios que datan, algunos de ellos, de 10 años y que ya tenemos a Dios gracias ganados con sentencias firmes, son irrevocables, inamovibles y aún así el gobierno no da cumplimiento a estos juicios que ya se ganaron. Han sido amparos tras amparos, el gobierno de nuevo amanecer lo que está haciendo ahora en lugar de pagar, buscar recursos, negociar con la federación, promueve lo que llamamos los abogados chicanas, esto es juicios o incidencias o recursos que no proceden o no prosperan, no iban a nada, solamente dilatorios. Entonces venimos a manifestarnos con el gobernador, cuando él fue senador de la república, nosotros tuvimos contacto con él porque la administración anterior inclusive nos hizo una amenaza de muerte y hablamos con él por esa situación y él tiene conocimiento, se enteró y pretendió ayudar y ahora que es gobernador pues ya no conoce, no nos atiende, sacamos cita en las audiencias públicas, nos refieren con el secretario general de gobierno o con cualquier otro funcionario pero él no nos atiende el secretario general César Jauregui nos dijo en una entrevista que tuvimos con él pues que él no había perdido estos juicios, que esta administración no los había perdido y que le hiciéramos como quisiéramos, entonces pues venimos, no queda más que la interlocución con el gobernador que es el que tiene la capacidad de resolver esta situación, es algo real, no venimos con una esperanza a pedir un favor, venimos a exigir justicia, por eso es que estamos aquí manifestándonos y las donas que ustedes vieron hacen alusión precisamente a todo lo que les hemos comentado gracias